Cuéntame lo de la congresista María Cordero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Nuevamente la están blindando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese informe que todos queremos saber cuál es la posición de los parlamentarios? Y es que justamente lo decía la congresista Susel Paredes, Pilar. Llama la atención, se ha ido concernada porque se ha tenido que suspender el pleno. ¿Por qué razón? Porque han habido problemas técnicos. Y esa es una de las tantas críticas que recibe este Congreso de la República. Sabemos que aún muchos congresistas tienen la opción de conectarse y de hacer trabajo remoto, de seguir trabajando de manera virtual. Entonces, el hecho de que en este pleno no hayan estado todos los congresistas presentes, que esos problemas técnicos no permitan a los que estaban por virtual hacer la votación, ha sido el motivo por el que se ha suspendido la votación que buscaba la sanción en contra de la congresista María Cordero. Eso es lo que ha sucedido. Muchos han ido un poco indignados. Claro, algunos indignados, otros, como decía Susel Paredes, pues consternada, porque no podía entender cómo, de qué manera finalmente, ¿no?, este... se termina suspendiendo esta votación. Y la congresista una vez más, pues, sale bien librada. Por el momento, mañana hay otro pleno. Entonces, esperemos que no haya ningún problema técnico y se pueda, por fin, dar esta votación tan esperada. Realmente increíble lo que nos comentas, Karina. Muchísimas gracias. Entendemos la indignación de algunos de los parlamentarios y eso es una razón más para que se acabe con la virtualidad. Se tiene que volver a la presencialidad en un 100%, como todos están haciendo en la vida cotidiana. Gracias, Karin, por la información desde el Parlamento.